¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video del canal SWISP y seguimos con Resident Evil. Estamos en la entrada de los laboratorios de NEST y bueno, qué raro se ve ahí la sombra esa. Y bueno, voy a ver un poco, para ponerme aquí, ahora llevo uno un poquito sin jugar, tengo la pulsera, tengo balas, tengo hierba. Toda tu salud, toda tu salud. Bueno, llevo todo tipo de armas. Así que voy bien. No tengo mucho espacio en el inventario, creo. Tres huecos para lo que haga falta. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. A ver qué nos encontramos por aquí. Me parece que no hay mucho que buscar. Una pizza y hay una nota y aquí... Balas. Vale, muy bien. Aquí tenemos una nota que dice mapa del laboratorio. A ver, ¿nosotros dónde estamos? Porque no lo sé bien. Cablecar. Recepción, vale. Hay una puerta a la izquierda. Vale, estamos aquí. Aquí está la recepción. Por aquí hay una galería, cafetería, cocina, camas. Aquí es donde hemos entrado. Vale. Bueno, pues aquí solamente esta sala nos ha servido para ver el mapa. Me cago en la hoja, tío. Coge la linterna. Ver el mapa y... Voy a coger algo de munición. Me van a empezar a salir bichos. ¿Qué arma tengo? Tengo la... Veis con la pistola primero. Espero que no me salgan bichos... Muy rápidos. Hostias, chaval. Ya empezamos. Vamos, al lío. Vale, el razo de sangre se mete en esa sala. La madre que te parió. Sí, tú ábrela. A ver quién está. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitar a su restringido. Vale, hay un zombie. Por lo que veo... Me cago en todo. No quiero desperdiciar. Vale. Vale. Joder, ¿escucho algo? Vale. Oh. Cuidado. Cuidado. Vale. Yo creo que esto ya está listo, papeles. He gastado muchísimas balas, ¿eh? Otra verdadera. A la mierda. Mira que no me gusta. A ver, esto está petado. Mira que no me gusta gastar balas. Estoy gastando balas aquí como un sádico. Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Disfrute de nuestra selección de comidas saludables. Ah, míralo. Ah, míralo. El chino. Ah, el chino. Joder. Mierda. Joder. Me cago en todo. A la mierda. No. 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 Mierda de gastar balas, joder, qué coraje me da. Vale, ya estoy listo de papeles de inventario. No puedo combinar nada. Munición de escopeta. Vale. Genial. Mira, por lo menos hay para comer. Vale, vamos a salir fuera. Mierda, cabrón. ¿Qué haces, loco? Hijo puta, ya. ¿Cómo se Tor Rainy吗? ¿Qué haces here? Espírita. 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 ¡Gracias! ¿Eso qué es lo que me ha hecho? No puedo... ¿Qué es lo que le ha puesto? ¿Regulador? Ah, vale, el combustible dura más Mucho mejor ¿Esto qué es? Le tengo que meter una batería Bueno, me vamos a buscar A mí lo que me jode es esto Cuando vuelves tan tranquilo En la percepción no creo que encuentre a nadie Porque hay más luz Doctor Lee, el que te encargura hay Le necesito Vale 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 Oh Ahora vamos Flipa, chavales, tú A ver, grabación de las fuerzas especiales Alfa a fantasma El objetivo avanza Hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma extendido Encuentro el punto G recibido Virus G en el área oeste Vale Joder Pasada, ¿no? De laboratorio Vamos a ver lo que pasa aquí Tarjeta de nivel 4 Tarjeta de nivel 2 Tarjeta de nivel 3 ¿Eso será malo? No, parece que no Vale Vale, esto parece que... Esto está cerrado Vale, esto es como la sala de espera Lo que quiero ver Había una forma de darse la vuelta De forma... No hay No hay No hay ¿Y la X? No ¿Cuadrado? No Pues no veo yo esto Había una forma de esquivar O dar la vuelta Ah, mira Aquí puedo grabar Más... Esto lo guardo Y vamos a grabar Antes de irnos a ningún sitio Vale, a ver Venga Esto no es una puerta Yo creo que será por aquí Míralo Ostras Oh Es una planta ¿Eso o qué? El acceso al ordenador Requiere autorización De un superior Oh Tu, tu, tu Mal rollo Qué mal rollo Hostias ¡Mierda! A ¿Qué ¿Qué Poc Te Otras Otras Tenemos ov Sí Estoy muy nervioso ¿Qué tengo que hacer? tratamiento en proceso ¿Qué ha pasado? Cartucho dispersor Cartucho agotado Rellénelo Con nuevo tratamiento Vale, vale Ok, vamos a buscar el nuevo tratamiento Ole, qué guay Muy bien Muy bien, vale Por favor, un poquito de zoom aquí Donde pueda saber las cosas Seguro que tengo que venir aquí A recoger la tarjeta Por aquí no hay nada Ahí hay una puerta Yo creo que voy a ir por aquí Vale, por aquí no hay nada Ahí está el colega Eh, 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 loco Ahí está el colega de este cabezón Vale No hay ningún bicho planta, ¿no? Por aquí Que me... Hostia, ahí hay algo raro ¿Qué coño es eso? Eso es un tío con un... Traje protector Sintesis del herbicida La síntesis del herbicida De la planta 43 Pon un cartucho vacío En el dispensador del tratamiento Añade la cantidad Requerida de UMB Nº 21 Enfríalo inmediatamente La planta 43 Necesita un crecimiento Asombroso Si ocurriera una desgracia Sería difícil controlarla En caso de un incidente imprevisto Hay que crear un herbicida Siguiendo las instrucciones ¿Has conseguido Cartucho dispensador? Vale, tengo que abrir esto Ese tío O lo que sea eso Joder, qué mal rollo A ver, chicos Necesito cosas Necesito cosas Vale, este tío no hace nada Aquí parece que no está lo que necesito No, no, no No, no ¡Ostras! Esto... espérate Tengo una idea yo para esto Vale, le hago una foto Y al venir No sé si ha muerto el bicho No sé si ha muerto Vale, mierda vale esto va aquí vamos a ver que era la foto que había hecho la tengo aquí primero los estos después los dos palitos genial se han desbloqueado unas escaleras si se han desbloqueado vale justo donde está esa cosa vale así ahorro munición coño que me enrollo hostia que me enrollo chaval chaval munición para escopeta necesito batería bueno ya está un trofeo murf m u r f no sé si eso tiene algo que ver joder tío necesito ya el puñetero baúl no sé si no sé si a User o no sé si no sé si Qué alegría me da cuando se mueren de un tiro en la cabeza. Tres zombis, un liker y qué más. ¿Sabes quedarte ahí abajo, quieto? ¿Sabes vas a escalar? Parece que sí. Ah mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Me parece surrealista, tío. No tengo sitio para nada. ¿Dónde está el yo? No, no, no. No tengo sitio para nada. 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 Liker de estos. Liker asqueroso. Vale. No se han transformado en vegetales. Vuelven una y otra vez. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado. Vale. Pues si yo estoy aquí, ahora tengo eso. Aquí tengo la sala de emergencia. Vamos a ver. Necesito acceso a nivel 3. Estoy vivo. Vale. Cabrón. O ya, vale. Me quito eso. Vale, aquí... Tengo que desbloquear esto. Vale. Tengo que desbloquear esto. No, no. Vuelque. Qué pena me dan. ¿Aquí no había otro cuadro de esos? Pues la ha cagado, pues la ha cagado porque pensaba que había otro cuadro. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 El laboratorio inferior está cerrado y aquí solamente están las escaleras. Como es lógico, no me sale rentable ir por ahí. Puedo intentar llegar a los servidores si no está... Vale. No, puta. ¡Mi madre que parió al bicho! ¡Oh, puta! Se ha puesto justo ahí. ¡Qué asco! ¡Ah! 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 No creo que me encuentre con nadie. He dejado todo esto... Todo esto... ¿Bien? ¿Bien?